¿Debería mejorar mi ayuntamiento? Diría que esta es la mayor pregunta de toda la historia de Clash of Clans. Son muchas las ocasiones en las que sentimos la tentación de querer pasar al siguiente nivel de ayuntamiento que nos toca para poder probar las nuevas tropas que desbloqueamos con ese nivel, para poder construir las nuevas estructuras, usar algún nuevo héroe, tener nuevos niveles... En definitiva, hay muchas razones que nos pueden animar a dar el paso de progresar y dejar de ser el ayuntamiento que somos. Dado que creo que esta es una cuestión fundamental que muchos de vosotros podéis tener de una forma bastante frecuente en vuestra vida como jugadores de Clash of Clans, en el vídeo de hoy os voy a dar 5 consejos que os pueden ayudar a decidiros si mejorar o no vuestro ayuntamiento. Antes de empezar, os recuerdo que un simple me gusta por vuestra parte me ayuda de una forma bárbara a seguir creando contenido. En primer lugar, quiero comenzar este vídeo explicándoos a los que no lo sepáis que existen dos vertientes dentro del mundo de Clash of Clans, o mejor dicho, dos tipos de jugadores que mejoran sus ayuntamientos siguiendo dos opiniones muy diferenciadas. Número 1. Aquellos jugadores que prefieren maxear todo antes de subir al siguiente nivel de ayuntamiento. Estos jugadores pertenecen a la tendencia clásica, puesto que antiguamente el juego sí que penalizaba bastante si uno decidía pasar al siguiente nivel de TH sin antes tener toda su aldea al máximo, sobre todo en cuanto a los botines que podían llegar a conseguir en sus ataques. No obstante, desde hace unos años, esto no es así, y al haber tantísimos niveles de ayuntamientos y tantísimos jugadores dentro del juego, el subir a otro nivel de TH no perjudica en nada a la hora de encontrar botinacos o a la hora de progresar en el juego. De hecho, diría que es incluso al revés. Hasta que uno no llega a niveles de ayuntamiento como el 15 o el 16, no puede llegar a encontrarse con botinacos de más de un millón y medio o dos millones de recursos. Por tanto, esto hizo que naciera la forma de mejorar una aldea número 2, el rusheo o la denigrancia. Aquellos jugadores que prefieren priorizar el poder ofensivo en sus aldeas y que únicamente mejoran estructuras como campamentos, cuarteles, almacenes, etc. Y descuidan las defensas hasta que no llegan a un determinado nivel de ayuntamiento en donde ya sí que se ponen a nivelarlas. Este es el fundamento de las multicuentas y creedme que soy experto en esto, puesto que como muchos, sabéis, tengo 16 cuentas en Clash of Clans. Una vez tenemos claras las dos formas que existen en cuanto a progresar en Clash of Clans, vamos con la pregunta más evidente que surge de esto. ¿Qué forma es mejor? Amigos, como todo en la vida no existe una respuesta definitiva. No todo es blanco o negro, sino que existen multitud de matices y en función del tipo de jugador, o mejor dicho, dependiendo del tipo de persona que seáis, será mejor para vosotros una manera u otra. Si sois pacientes y os gusta exprimir al máximo cada juego al que jugáis, disfrutáis realmente de Clash of Clans y de todas las mecánicas, tropas, hechizos distintos que tiene el juego, diría que lo más recomendable es ir mejorando vuestra aldea únicamente cuando tengáis todo al máximo. Así disfrutaréis de todo lo que ofrece cada nivel de ayuntamiento. Esta también es la forma de progresar que recomiendo a cualquier tipo de jugador, repito, a cualquiera en sus cuentas principales. Ahora bien, a aquellos que seáis algo más impacientes y que no estéis muy de acuerdo con todo lo que se tarda en mejorar las distintas estructuras y tropas de Clash of Clans, os diría que quizás el rusheo vaya mejor con vosotros. Punto en contra del rusheo de la denigrancia, que vais a pasar muy rápido por los distintos niveles de ayuntamiento que existen. Y eso va a hacer que no aprendáis bien las distintas estrategias que surgen en cada nivel, no vais a disfrutar de tener héroes maxeados, en defensa os harán casi siempre 3 estrellas hasta que logréis nivelar vuestra aldea. O sea que hay que poner en la balanza lo que cada uno prefiere dentro del juego. Precisamente lo que yo hago es lo siguiente. Tengo una cuenta principal en la que mejoro todas las estructuras, tropas y héroes antes de pasar al siguiente nivel. Y también tengo alguna otra cuenta de TH9 y TH10 que tengo totalmente maxeada para esos niveles de ayuntamiento, pero también me hice 14 cuentas más que he ido mejorando de esta forma apresurada o denigrante hasta tenerlas en nivel de ayuntamiento máximo. Esto para mí es lo idóneo debido al tipo de persona que soy. Así que, en función de lo que os he explicado, creo que cada uno puede ya decidir qué forma de progresar en Clash of Clans va más con él. Dicho esto, a continuación os voy a explicar la regla gonquiana para determinar si vale la pena mejorar una aldea hasta un nivel de ayuntamiento posterior. La regla gonquiana consiste en 5 consejos o 5 señales que yo sigo cuando quiero decidir si mejorar uno de mis ayuntamientos. Según la regla gonquiana, si en vuestra aldea se dan al menos una de las 5 señales siguientes, diríamos que ya estaríais en disposición de mejorar vuestro ayuntamiento. Señal número 1. Héroes maxeados. Creo que esta es la señal más evidente que incita a mejorar una aldea. Si habéis logrado maxear los héroes de vuestra cuenta, adelante, pasad al siguiente nivel. Esto puede parecer complicado de lograr en niveles de ayuntamientos elevados en los que normalmente tardaréis más en mejorar vuestros héroes que el resto de estructuras, pero este consejo sí que es más útil en niveles de ayuntamientos bajos como TH8 o TH9, donde sí se puede dar el caso de que maxeéis vuestro héroe antes que el resto de la aldea. En estas circunstancias, quizás os pueda valer la pena pasar al siguiente nivel que os toca para así no desperdiciar el elixir oscuro que ganáis en vuestros ataques. Señal número 2. Muros maxeados. También es una misión complicada siempre en cualquier aldea, pero puede darse el caso de que seáis personas que farmean mucho y muy bien, que utilicéis por ejemplo en muchas ocasiones a los duendes furtivos para llenar vuestros almacenes, o simplemente que os encante Clash of Clans y sea el juego al que dedicáis muchas horas, en cuyo caso puede ocurrir que todos esos recursos que ganáis los invirtáis en muralla. Si tenéis todos los muros ya al máximo del ayuntamiento en el que os encontréis, esto también puede ser indicativo de que os saldría rentable pasar al siguiente nivel. Señal número 3. Almacenes llenos. Esto es lo más evidente. Si llega un punto en el que tenéis los almacenes tan a tope que no cabe ni una monedita ni una gota de elixir más, debéis pasar al siguiente nivel de ayuntamiento. Esto es muy frecuente en aquellos casos en los que esperamos a maxear todo el laboratorio antes de pasar al siguiente nivel. Amigos, desde mi punto de vista, esto no es necesario. Al final son muy pocas las personas que utilizan todas las tropas o todos los hechizos que hay en el juego de forma constante en sus ataques. Por ejemplo, yo diría que no he atacado nunca en mi vida con hechizos de murciélagos o con algunas tropas como los lanzarrocas, por lo que ¿para qué mejorarlos? Y por culpa de eso no poder ganar recursos al atacar. En estos casos es mucho más recomendable pasar al siguiente nivel de ayuntamiento y ya en ese nivel, cuando tengamos exceso de elixir rosa o negro, ponernos a mejorar los niveles que nos quedan en el laboratorio. Señal número 4. Laboratorio maxeado. En línea con lo anterior también podría ocurrir una situación parecida en la que el laboratorio estuviera maxeado y, por ejemplo, nos quedara muralla por mejorar. Si eso sucede, también vale más la pena pasar a un siguiente TH para seguir mejorando las tropas que más usemos en nuestros ataques. Señal número 5. Que ya no saquemos valor de nuestros objetos mágicos. Esta señal es fundamental y debéis ser conscientes de estar pendientes por si sucede. Si llega un punto en el que no nos valga la pena usar algún libro de construcción, por ejemplo, porque ya tenemos todas las estructuras mejoradas, o algún libro de héroes porque tenemos todos los héroes al máximo y acabríamos despreciando ese libro, esto puede ser un indicativo de que estamos en un buen momento para mejorar nuestro ayuntamiento. Así estaremos siempre aprovechando todo lo posible los objetos mágicos, lo cual es esencial dentro del juego para optimizar y acelerar nuestro avance. Así pues, como os comentaba, según la regla Gonkiana, con que se dé una de las cinco señales anteriores, ya sería momento de plantearnos si nos saldría a cuenta pasar al siguiente nivel. Si por lo que sea queréis esperar, a pesar de que veis una de las señales anteriores, tened por sentado de que cuando veáis que se cumple una más, es decir, cuando tengáis dos de cinco, ahí sí que no habrá vuelta de hoja y tendréis claro que os toca un nuevo nivel de ayuntamiento. Por lo tanto, amigos, creo que este vídeo puede ser muy interesante y os puede guiar en cierta parte a cualquiera de vosotros a aprender si vale la pena que paséis a un nuevo ayuntamiento o que os quedéis en el que os encontráis. Estas cinco señales son con las que yo me rijo a la hora de mejorar mis aldeas y con 15 cuentas como tengo en mi haber, creo que ya he ganado la suficiente experiencia como para hablar con propiedad. Si os ha resultado útil el vídeo, recordad dejar vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente, amigos. ¡Adiós!